Valoramos muy positivamente esta jornada de transporte en donde vamos a poner en el centro, en uno de los centros del debate, precisamente el abaratamiento del coste de la movilidad entre los territorios alejados y la península. Yo creo que es absolutamente de justicia que los ciudadanos que viven en Baleares, que viven en Ceuta, Melilla y que viven en Canarias, pues tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que el resto de ciudadanos que viven en la península. A la hora de tener posibilidades de moverse, de transportarse a precios asequibles. Por eso nosotros desde hace ya mucho tiempo venimos reivindicando desde Canarias esta posibilidad de abaratar el coste de la movilidad de los ciudadanos residentes en los territorios extra-peninsulares para tener las mismas oportunidades, los mismos derechos.